Yo creo que es una iniciativa muy valiosa en términos de acoger las artes visuales la verdad que es un lugar privilegiado tanto por su ubicación como por su calidad de espacio es un edificio maravilloso Este trabajo constaba de hacer como una evolución con un objeto y yo me referí prácticamente al de la fotografía y al de la evolución de lo análogo a lo digital A mi me encanta mucho lo que es el hiperrealismo y el realismo entonces mi base como pintar es de esa manera Me gusta mucho siempre trabajar con cosas orgánicas me gusta pintar el movimiento de las cosas y otra cosa que siempre me ha gustado mucho son las piedras bueno me gusta mucho pintar los contrastes y esas cosas siempre me ha gustado pintar desde que era chica es como, encuentro que es una forma que al menos a mi me funciona mucho para expresarme me cuesta hacerlo de otras formas pero pintando se me hace muy fácil A modo personal yo trabajo mucho como el método para el aprendizaje no como un método expresivo o reflejar alguna idea, un pensamiento sino que yo lo veo más como una forma de aprender y de mostrar lo que estoy aprendiendo y ponerlo en práctica también bueno esta obra se llama Sensaciones en que me tomaron estas fotos que soy yo quise expresar distintas sensaciones que al tener pintura en distintas partes que en realidad tienen que ver con la boca, los ojos y en esta propuesta al óleo generé como una síntesis de mi rostro junto con la enseñanza misma de la pintura es que es un tema que tiene que ver con lo disciplinar con técnicas y todo eso con problemas de autoría como el estudiante se va posicionando de una mirada particular, personal que dentro de esa enseñanza digamos se puede incorporar una experiencia como exponer en el fondo eso significa como desligarse de alguna manera lo que hicieron en el taller y mostrarlo y compararse con sus compañeros que la gente le haga observaciones digamos enfrentar un poco lo que es el medio de un artista visual a mi me emociona mucho que vean mis pinturas porque son procesos súper enraigados a mi misma que están plasmados ahora aquí en algo como bien importante siempre va a ser una experiencia enriquecedora para todas las personas no importa si saben mucho o poco de arte al final siempre va a quedar un poco en cada una de las personas que vienen Pucha están todos invitados en verdad que puedan visitarnos que vengan a ver la exposición que compartan con nosotros que vean los cuadros que nos pregunten es muy rico conocer acercarse a los artistas acercarse a las obras está abierto para todo el mundo hay que aprovechar la oportunidad y las instancias están pero hay que moverse hay que venir aprender conocer están todos muy invitados a la voz a la voz que vengan a ver a la voz a la voz Gracias por ver el video.